Yo manejé casi la mayoría de mi carrera de la misma manera. Yo entraba en el campo oscuro y sabía que tengo que hacer mi trabajo de la mejor manera, sea quien sea. Yo a mi cuñado, al hijo de mi sueldo, lo dirigí solamente dos veces. O sea, dos veces lo che. La primera semana uno me dejó entrar por una semana a la casa, y la segunda por quince días, pero lo che. Pero es verdad, no es joder, es real, es verdad. Es muy difícil. Yo digo que hay algo fundamental para poder dirigir, que es el respeto. El respeto es fundamental. Vos que jugaste a la pelota, si yo vos te hablo, disculpe, venga para acá, o disculpe, venga señor acá, no es ningún motivo, eh, dale, ven acá. Porque en la próxima vos me vas a decir, eh, eh. Entonces mi manera de dirigir es esa, por favor ven acá. Y cuando vos me dijiste, eh, eh, no, parás. ¿Por qué me va a dar mal? Si yo no me voy a dar algo con respeto. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Vos no tenés que respetar al otro, no hay que respetar a una buena. Si vos no respetás al jugador, es muy difícil que te respetar a una buena. Y vos tenés que respetar a todos de la misma manera. Porque a la estrella, no la puedes traer nada diferente a la que recién empieza. Porque cuando a la que recién empieza llega a ser estrella, ¿cómo hace? O sea, yo digo que a todos los jugadores de la misma manera, con el mismo respeto, sea en el lugar que sea, en la cancha que sea, es lo mismo. Pero pienso que la base fundamental en nuestro fútbol hoy en día, con lo tramposo que es, con las mañas que hay, con todo, es el respeto. Es el primer respeto del árbitro, principalmente a ese jugador, para que después jugamos a este tal árbitro. Yo te quería preguntar si realmente vos creés que las oportunidades están para todos los árbitros igual. Porque yo, por ejemplo, detrás de esta camarita, o desde mi otra profesión, policía, he compartido muchas veces vestuario, por decirlo, entre comillas, con los muchachos, y veo con las ganas que van. Pero también, no solamente a un partido de primera, también van los domingos a dirigir los más chiquititos. Y siempre alguno desubicado de los padres, insultarlo, y sí, pero ese pibe también tiene la ilusión de llegar también a primera. Entonces yo te quiero preguntar si realmente, desde allá arriba, le van a dar o le dan la oportunidad a todos esos árbitros pibes jóvenes que están en el interior, que tienen ese gran sueño de llegar a primera. No sé si soy claro. Sí, claro, eso es claro. Porque también yo veo, o sea, ir a dirigir los pibes, los infantiles, los más chiquititos, con 10 grados, o 5 grados, uno frío, mamita querida. Y vos decís, el pibe está ahí, le pone ganas, encima soportando que algún papá desubicado, lo insulta, y vos decís... Lo que pasa es que es difícil consultarte si todos tienen las mismas posibilidades, porque una pregunta que me respondió por ahí es que lo que yo dije, no sé si es destino o... A ver, a mí me llegó la posibilidad en un momento en el que ni me imaginaba. A mí en ese momento en el que me llegó la oportunidad, vos me decís, decime tres árbitros del fútbol argentino, y yo, uno, ya entrenaba día a día para ir a dirigir a Argentino C, para poder llegar a Argentino C, sin saber de que NAFA había en contratos de primera división, de Nacional B. Entonces, no sé si para todos es igual. Ojalá algún día sea para todos igual y se los pueda ver. Lo que sí sé es que hoy en día están haciendo un trabajo muy importante. Esto antes no estaba. Esto, que te vayan a ver, dirigir, saber de que llegan en formación, porque 22 años y vinieron recién saludar a su mujer, o a su novia, no sé. Y a mí me llegó el comentario de él también. Y yo no sé si en aquel momento me llegó el comentario y creo que hasta lo hemos hablado nosotros, de que tiene un buen futuro y demás, pero todo depende del trabajo también. Y tiene un comienzo. Todos estuvimos a las 10 de la mañana o a las 8 de la mañana en un frío o una helada para dirigir a los chiquitos para poder comenzar. Entonces, yo no sé si todos tienen las mismas posibilidades, pero cuando vos haces todo, desde esa helada, bancándote a esos padres afuera, todo para poder llegar, si no llegaste, no te podés reprochar nada. Porque hiciste todo. Y no se te dio la oportunidad o hay que motivo. El drama es cuando vos te llevó la posibilidad y no estuviste preparado. Entonces, uno se tiene que preparar día a día para la posibilidad. Ojalá algún día todos la tengan y a todos los vean. Muchos compañeros me han pasado que la han visto una vez, ha tenido un mal partido, justo ese mal partido, y jugaste. Un excelente árbitro. Entonces, ojalá todos tengan la mejor posibilidad, esa, pero para tener esa posibilidad, que puede llegar en cualquier momento, uno tiene que hacer todo, esa recorrida, estar preparado para ese momento. Exacto. Hacemos la última con Darío y paramos en un momento. Sí, Darío. Darío también. Darío también, sí. Detalló. De tu trayectoria, ¿qué jugador que, más allá de tu, al salir a la cancha, de tu personalidad, ¿qué jugador que vos has visto que ha tenido esa chifa, o esa que vos ha hecho este, o ese, que te ha querido sacar una sonrisa, o algo, que ha tenido ese, muy jugador mañoso, digamos, que te ha tocado elegir? Mira, ¿alguno puede dar nombres? Yo cuando siempre me dicen, me hacen estas preguntas, siempre contesto más o menos lo mismo. Primero, nunca doy nombres de clubes, y menos de jugadores. Lo que sí te contesto es tu pregunta de esta manera. Hay jugadores mañosos, hay jugadores que tienen una relación en el libro del árbitro, hay jugadores que tienen los códigos del árbitro impresionante, hay jugadores mal educados, y hay jugadores que te dan gusto de jugar, que paran un balón, o que te librean a algún adversario de una manera espléndida, y que, voy a decir, qué lindo están acá, y ser parte de esto, de ver este lindo fútbol. Hay, de todo, obviamente, lo hicimos. Por ahí, no, nunca doy nombres, pero, ¿eh? Para dar nombres. Pero, nunca los doy, nunca los doy, porque es mi forma de ser, y, si te contesto de esa forma, hay de todo, en el ambiente de todo, en todo eso, a veces decís, qué lindo era este, como jugáis muchas veces, de bañero, bueno, son cosas en el fútbol que lo hace lindo, y difícil, como decía, acá peinado, ¿no? Bueno, chicos, eh, como pueden, si te contesto de esa forma,